Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero dar la bienvenida a nuestro canal de YouTube en Villabobende Inmobiliaria. Mi nombre es Alejandro Salinas, para los que no me conocen, y recuerda que en este canal tenemos las mejores propiedades en los llanos orientales para que tú puedas conocerlas. Una vivienda construida sobre un lote de 480 metros cuadrados, 190 construidos, 3 habitaciones, 4 baños y unas zonas verdes súper lindas para construir tu piscina o simplemente para disfrutar con tu familia. El condominio Campestre cuenta con unas zonas sociales espectaculares. Tenemos integrado lo que es la sala comedor con el espacio de cocina, una cocina enorme. Al ingresar contamos con un baño social, un espacio para tener de pronto una biblioteca, y en ese espacio tenemos un corredor que normalmente se utiliza como un estudio. Contamos con dos habitaciones en el primer nivel. Esta habitación que tiene un área de 13 metros cuadrados, baño privado, aire acondicionado y salida hacia una linda terraza. Esta habitación cuenta con un área de 16 metros cuadrados, tenemos también baño privado, tenemos aire acondicionado, tenemos nuestro respectivo closet y tenemos salida hacia la zona verde. Al acceder al segundo nivel encontramos este espacio, y ese espacio también se utiliza como estudio, se puede colocar en una biblioteca. Y llegamos a la habitación principal que queda independiente del primer piso. Este es el balcón de la habitación principal, como pueden ver es un balcón súper espacioso. Esta habitación principal cuenta con un área de 18 metros cuadrados libres. Este es el baño privado de la habitación principal, es un baño enorme como pueden ver, baño grandísimo con doble lavado. Frente al baño tenemos la zona de vestir, ahora quiero invitarlos a conocer la zona verde, que es una zona súper súper bonita. Como pueden ver tenemos un espacio súper súper espacioso. Recuerda que esta casa se encuentra disponible solamente para la venta, por 750 millones de pesos. La constructora actualmente va a empezar, está vendiendo, perdón, propiedades para entrega en algunos meses, y el valor que tiene es de 860 millones de pesos. Bueno, entrega en algunos meses. Esta vivienda está disponible por 750 millones de pesos, disponible como pueden ver, para entrega inmediata. Así que si tú estás interesado en esta propiedad, te dejo el enlace directo a mi WhatsApp para que me contacten, me digas Alejandro, estoy interesado en la casa de Hacienda La Pradera. Con gusto agendamos una visita, venimos, la visitamos y te podemos ayudar a encontrar la vivienda de tus sueños. Recuerda que si tú estás interesado en vender una propiedad, o comprar una propiedad en los llanos orientales, nosotros, con gusto, te asesoramos. Somos Villamobende Inmobiliar, una forma fácil de hacer negocios. ¡Gracias!